Música Seguimos trayendo oxígeno, hoy hemos traído un camión con 150 balones de oxígeno, 100 se están quedando acá y 50 se están yendo a contingencia. Todos los días traemos dos camiones de oxígeno de Loroya. Ya no tenemos pacientes leves, ahora los pacientes que llegan son moderados o graves. Un paciente moderado te consume de 2 a 3 balones de oxígeno diario. Un paciente grave te consume, un paciente de UCI te consume de 7 a 8 balones de oxígeno diario. Entonces están llegando ya mal al hospital. Por favor, no salgan, por favor, su mascarilla, lavado de manos, distanciamiento, por favor. Es lo único que les podemos pedir. Se va a seguir trayendo oxígeno, seguimos luchando por el tema del oxígeno. Seguimos luchando por recursos humanos que hoy, gracias a Dios, han llegado 15. Música Gobierno Regional Huánuco, nuestro compromiso es contigo. Música Música Música